Música Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, anunció la detención de cuatro personas en Uruapan, Michoacán, dedicados a la fabricación de droga sintética, todo como parte de las acciones del acuerdo firmado para el apoyo federal a la seguridad pública en Michoacán. El día de ayer, en el municipio de Uruapan, Fuerzas Federales, como resultado de un trabajo de inteligencia, capturaron a cuatro personas de nombre, Rigoberto Colín Cortés, de 26 años, Miguel Ángel Chávez Quirós, de 31 años, Víctor Hugo Luna Mejía, de 28, y Héctor Chávez, de 40 años de edad. Héctor Chávez fue identificado como un integrante importante de la estructura delincuencial. Se les decomisaron cartuchos, drogas y siete armas largas y dos cortas, entre ellas un lanzacohetes antitanque RPG de fabricación rusa con un cohete. A este último se le identifica como parte importante de una estructura delincuencial. Entre sus tareas, era el responsable de supervisar el establecimiento de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas y coordinaba el envío de las mismas a los Estados Unidos de América. Rubito García dio a conocer otras detenciones, donde se aseguraron dos armas cortas, siete cartuchos y una granada de fragmentación. En el puente Ajuno-Uruapan se detuvo un vehículo conducido por Armando Correa Cisneros, de 20 años, y quien era acompañado por Benjamín Morales Luviano, de la misma edad, habiéndose encontrado en este vehículo diversos armamentos. Además, se anunció la detención de personas dedicadas a la elaboración de drogas sintéticas y algunos extorsionadores en Morelia, mientras que con detección aérea se localizaron plantillos de marihuana. Se detectaron y se destruyeron 36 plantillos de marihuana con una extensión total de 20.290 metros cuadrados. También fueron destruidos cuatro plantillos de amapola con una extensión de 550 metros cuadrados. Mientras que, ante presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en el municipio de Parácuaro, el secretario confirmó que fueron una serie de disparos en un lugar de difícil manejo y que se tranquilizó ante la llegada de los federales, suponiendo la existencia de dos puestos de observación. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.